¿Cuántos de ustedes están realmente sonriendo y cuántos de ustedes no? Saben, hemos convertido a nuestra sonrisa en algo tan caro. Sonreímos de vez en cuando, a veces, cada tanto. Pero a nuestro enojo y frustración lo distribuimos de forma gratuita, sin costo. ¿Podemos hacer que nuestra sonrisa sea más barata? Sabiduría es hacer que nuestra sonrisa sea más barata. De hecho, cuando la distribuimos, libre de costo. Y convertimos a nuestro enojo en algo muy caro. Sabes, cuando estábamos en el colegio, si algún día nos enojábamos, se nos hacía sentir avergonzados de ello. Si alguien perdía los estribos, si perdía su temperamento, todos lo miraban y se preguntaban, ¿qué cosa mala le ocurrirá? Si algún chico o chica en la clase gritaba o hacía algo así, todos pensaban, ¿qué le pasará a esa persona? Pero hoy, el orgullo, de alguna manera, se ha ligado a la rabia, la frustración. La agresividad, la agresión, la violencia, se volvió un indicio de prestigio. Por cualquier valor que sientas orgullo, eso es lo que florecerá en la vida, ¿no es así? Tú le adjudicas orgullo a la violencia, entonces la violencia es lo que florecerá y pasará a un primer plano en la vida. Se verá violencia en cada acción. ¿Por qué no sonreír más? Mira a la persona a tu lado y fíjate si está realmente sonriendo. Si no sonríe, pellízcalo y hazlo sonreír. Diles, a llorar o a sonreír. Nada entre medio. Diles, a llorar o a sonreír. Sincronización替 dissipa. ¿Por qué no son? Diles, a llorar o a sonreír. Perdón, eso es verás,alo. ¿Por qué no sonreír, nada entre medio. Alternatúr tenemos más para ser corriente. Podrán estrellamos.